No, otra vez, perdón hace un momentito hicimos una transmisión pero ya la corrimos ya la corrimos, dijimos que ya no la vamos a volver a tener acá, porque pues para qué, ¿no? porque no podemos estar pasando estas cosas pero no pasa absolutamente nada, usted comparte, ayúdanos a compartir a todo lo que da para que mucha gente tenga alcance y pueda ver el programa Oilo, porque como les dijimos en un principio, está con nosotros el kiwi que también está haciendo su labor gracias, gracias otra vez lo que pasa es que se enredó su pata de esta chavita la que estaba acá ni finiquito le dimos de la producción estamos conectados del internet gracias a ti y gracias a Dios que el jefe dejó su teléfono y lo estoy andando y gastándole las mejas pero no, miren los que nos están escuchando en el spot ay, qué beso no pasa absolutamente nada pero bueno, Kiwi nos estaba diciendo que bueno, pues ahorita ya no estaba trabajando porque estuvo un rato en el mesón en el mesón yucateco ya estuvimos, pero ya no estamos pero ya no estamos terminó la temporada que inició cuando se levantó bueno, parte de o sea, cuando dieron permiso para trabajar hasta hace ocho días ya no está trabajando ya no ahorita no me estoy dando mi año sabático decidí darme un tiempo de los escenarios exactamente abuela ella porque como explota su marido si te cuesta eso sí guaya a la de por ratos lo vamos a platicar nada más porque hay así cuando se estaba yendo hacia el marido ay, mejor que otro chiquito no, que lo suelta porque esto es oílo sí, oílo claro que lo voy a contar porque no claro que sí lo voy a contar total de chisme no pasa pero antes de contar mi chisme el invitado de serie el que vamos a posicionar es a él entonces oye Kibi rápidamente platícanos porque bueno surge Kibi hay en Mérida un montón de comediantes a muchos los conocemos otros salieron de quién sabe dónde no sabemos su trayectoria si tenía trayectoria si no existía está por ejemplo contamos en algún momento el caso de las cruxonas que la que tenía una trayectoria la que venía haciendo teatro era Tamara y Amalisha la que no tiene sueño pero tenía trayectoria ella sí era importante y surge de la nada de la necesidad de que empiezan a trabajar juntos el caso de Gabo Gabo de Gabriel mejor conocido como Gabriel Kibi ¿Pues eres Gabriel? soy Kibi soy Jesús Antonio Polcandró ella me apoda Gabriel no sé qué le pasa ¿por qué te dice Gabriel? ¿de dónde sale Kibi? de Kibi sale de de carne y de qué de carne del microondas del horno de gourmet ay bueno pues de Kibi sale de así de unas de unas clases que daban bueno no las daban la verdad ¿cómo que daban clases? les voy a explicar rápidamente ah son las de Santos Lugo que te enseñan a hacer Kibi los sanduichones exactamente sí porque ahorita en Santos Lugo te imaginas todas las que ven las transmisiones ahí en Ciudad Cabo Gel todas ya venden sanduichones todas ay pues él saluda Felicia que también vende sanduichones que también tomó un curso de Santos Lugo que ahí estaba ahí estaba Felicia estaba en en Campeche con los payasos de Payapop eso es pura pero que ni son payasos ni son payasos son dos dos muchachos que se pintan su nariz pero Felipe pero Felipe no tenía nada que hacer allá Felicia nada más está yendo para que se lo pinche el muchacho ya nada más se va bueno entonces el kiwi bueno así el kiwi ¿cómo surge el kiwi? pues nada más es que cómo surgió ni yo sé lo que pasa es que yo iba a ver hacia yo le pedí la oportunidad a Miguel Cuello a San Ruperta y luego me dijo vamos a grabar un video hicimos un video de cuando me pregunta cómo ir a Gran Plaza ¿cómo fue ir a Gran Plaza? yo le dije yo estaba comiendo mi charrito mi coca ya le dije cómo y ahí después iba a hacer él unas obras en los parques y allá es donde me invita a participar y me dice vas a ser un personaje como el que hicimos preguntándole cómo llegar a Gran Plaza pero ahorita tú lo vas a vestir y le vas a dar personalidad se va a llamar el kiwi se llama Jesús Antonio Polcán le van a decir el kiwiero y le van a robar su cajita de kiwis y obviamente nos sentamos a escribirle la historia completa la Ruperta te ayuda exactamente yo me acuerdo de una ocasión en el hoyo que llegó el kiwi y estaba ahí haciendo un show Ruperta y salía él bailando exactamente de chandel de chandel ay cómo hice eso para empezar el adirón anda así pero en payasito y todo pero mira en la pata del chivo marcada ya sale pues sí obviamente no lo puedo ocultar tanto grande hijo está grande ya ve hijo ella me bañaba así verdad sí pero ya después ya no porque ya me sorprendía por eso ya eso son cosas que ya no se pueden ver con el paso del tiempo porque no has querido ay la verdad no es por nada pero ay me ha dotado dios de oportunidades nada más entonces cuéntanos entonces empezaste con Ruperta exactamente ya él me dice oye sabes qué vamos a hacer esto le digo cómo se va a vestir el kiwi cómo lo voy a hacer no ese ya es tu trabajo tú tienes que ir a checar y todo eso y pues la verdad no es que me vaya a checar ay voy a salir hoy a ver cómo están los primeros agarraba mi camión del centro a Bergel porque antes iba a ver unas cosas a Bergel del centro a la Mayapán del centro para allá y obviamente antes de saliendo de Sierra Vapacala hasta llegar a Autoprogreso y veía y te das cuenta que todas 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 son quiberas o sea la gran mayoría son quiberas la gran mayoría de quiberos son quiberas claro que sí en la playa no pero en la playa porque la mujer vende la merengue la pepita no yo soy de ciudad exactamente yo los sábados y domingos me iba a las corridas cuando se podía no 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 me gusta lo prefiero limpio prefiero el chis limpio de verdad sí luego se siente esa cosa como que metal óxido para que se quede callada o a lo mejor o a lo mejor ya dijo chimp creo que literal la la verdad su marido no 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 pero bueno el kibi entonces así surge y la verdad cosa que me da mucho gusto porque déjenme platicarles que cuando kibi empezó a trabajar pues obviamente como todos hay cierto miedo no hay cierto ritmo hay ciertas cosas y kibi es una persona tan disciplinada tan responsable que con el paso del tiempo la verdad ha agarrado un ritmo un talento una gracia un todo gracias gracias pues no tan así pero pues si has agarrado de todo porque hasta hasta el de Magda ay no es cierto no 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 jamás jamás y eso nos dijeron que hasta con Magda agarraste como se dice boleto que también estuviste con el negro pero si es lo que ah bueno yo lo dije en el programa uno cuando platicamos que habían agarrado a Magda por el alcoholímetro ay estaba preocupado que le iba a llevar a su sándwich de verdad no que le voy a llevar que la miscón eres porque le hablé por teléfono oye Kibi fíjate que creo que me mandaron una nota de que agarraron a Magda por el alcoholímetro yo estaba pedo tú estabas pedo también voy a llevarle su torta al rato a ver que se le ofrece lo que no sabes es que igual estaba en los separos nada más te estaba engañando ay no es cierto les voy a decir la verdad yo me enteré por ahí de las dos o una si me hablaste es que me hablaron varios yo estaba despertando cuando me hablaron como si fuera su esposa a sus mujeres les hago que hasta inbox yo que quieren que yo haga si yo no soy licenciado yo soy Kibero pero pues que le lleven sus Kibis pero nadie me iba a comprar si les quitan su cartera antes de entrar eso es cierto esa es pérdida hija esa es pérdida inversión no recuperada y entonces fuiste corriendo a ayudarlo no 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 luego si me dijeron oye porque no lo fuiste a ver y que no se que pero para que para que piense que yo me llevo con gente desconvicta ay no hijo como no exactamente que va a decir de ti de tu reputación que van a decir en los pueblos claro no de los pueblos que va a decir en la cárcel exactamente que van a decir que me está agarrando no volteo no hijo aparte ya te tratan muy feo si verdad que tiran agua fría a mangueratos hasta ahorita hasta ahorita no pero yo creo que cuando me agarre la policía voy a llorar voy a hacer una transmisión llorando y pidiéndole no por favor no por favor por favor como cuando tu mamá te va a pegar no mamita por favor no poli poli le voy a hablar a medio mundo ya agarraron a la escuela ya agarraron a Magda yo ya estuve yo ya estuve cuando quedé loca cuando quedé loca y no te acuerdas que lo conté que empecé a quitar árboles y me llevaron por deforestación lo conté acá si no ya me quemé la abuela como termita así me empecé a arrancar árboles del como se llama de lo que está en medio de la calle del camellón hay un saludo al camellito te acuerdas del camellito el camellito es el pequeño el camellón es el grande claro que sí estoy estudiando estoy estudiando y a ti nunca te han agarrado la policía no que el ejército a ella a los judiciales la marina a nada por el pescado la marina la fuerza aérea donde pueda ella se mete ya no eso me decía que se iba a parar a la 42 para que la agarren los soldados los soldados nada más decían hay un cuerpo y lo tiraban quien no ha vivido como un fetiche una fantasía frente a la 42 nunca te imaginaba que pasaría yo había conocido a mi esposo era general de verdad si es general eléctrico se llama general eléctrico está así muy conocido bueno ya no vuelvo a decir es una mamá que siempre quería decir si yo por eso dije guay la saco de su horror o que nada de la ignorancia ayer no voy a decir nada entonces nada de cierta abuela oye que bueno que me da muchísimo gusto que no hayas ido a ver a Macbeth que no te hayan en el desierto que tu carrera que esté y esté muy bien que hace porque está retrasada tu transmisión a la así ahí está sácalos los prohibidos algo te está fallando a ti porque yo tengo acá los comentarios y tú no los tienes ah porque ella está tú estás en donde estás estás en mi página y estamos en el de ella de ella no comenta ah no comenta nada son pesadeces no puedo entrar a tu página me sé ¿por qué? ah es que la bloqueé la bloqueé ya estoy bloqueando a todos ah está bien abuela está bien está bien porque luego que van a decir que te llevas con gente como ella yo ya no me llevo con nadie tú eres amigo de todos los niños como Chabelo pero yo no yo ya no me llevo con nadie ya es el medio artístico ayer me lo estaban preguntando porque fui a una entrevista en You Connection ah sí ya fuiste ya fui te regalan tu pastel eso me dieron ya no hay porque ya me lo comí pero ese me empezó a preguntar ¿quiénes son tus amigos del medio? ninguno le digo si son mis nietos todos no son mis amigos de ti y ya pero no tú te llevas con medio mundo ¿no? ellos se llevan conmigo yo no tengo amistad tampoco no tampoco fuerte pues que sí está como taúcha eso no se va a meter a mi casa eso fastidia llega fastidia ¿cómo lo sacas? ¿verdad que sí? ¿cómo es negro? como la humedad de todos lados aparece eso sí ¿y por qué? es negro la humedad la humedad es el moho no estoy hablando de él él no es así él es fastidia fastidia pero ya está grande abuela tú sabes mejor que yo que la gente grande hay que tenerle paciencia así es solo por eso estás aquí porque tú sí me tienes paciencia es bueno que viniste porque esta hoy está callada pero porque sabe que no le puedo decir no puede decir nada porque ya tenemos chismes hasta de ella ¿verdad? ah está bien pero antes de entrar los chismes oye ¿ya viste todo lo que están haciendo en el espacio de Montego? sí ya lo vi a los relevantes de la semana a ver ¿tú qué opinas de todo lo de la vialidad la ciclopía y todo en el espacio de Montego? a mí me gusta porque yo tengo bicicleta yo tengo triciclo y yo así me ando bueno el gobierno del estado está diciendo que mucha gente está súper contenta con esta acerca tu micro mi vida pero primero me regañas que yo lo aleje luego que yo lo acerque luego de abuela porque estás hablando muy bajo hoy es que estoy intimidada por el kid y nunca había tenido una presencia masculina junto a mí sí aparte huele a masa ¿verdad? a leña a leña eso me gusta dice que varios pues varios empresarios y mucha gente que anda en bicicleta pues la verdad está de acuerdo pero así como hay lo bueno también hay lo malo hay una señora que déjenme platicarles que se llama Michelle Griffin Ponce ¿quién? La Cristiana Ponce Griffith Ponce haz de ese pariente mía yo soy Ponce seguro que sí bueno o pariente de mi tío mi tío es Griffith tu tía es Griffith es de Griffith es una mamá que se me quita de ti es Harry es Harry Harry Ponce sí sigue sigue perdón perdón no puedes decir nada porque se molesta se molesta todo quiere dirigir todo quiere dirigir ahora te lo voy a contar es Candy es Candy espérame que estoy buscando la publicación de Michelle que estaba comentando ¿de quién? de Michelle Obama a Griffith ah ok está viendo Michelle Griffin ¿quién es esa? bueno es una señora que está que bueno ella se dedica a la estética peluquería pinta cabello lo corta maquilla y toda la cosa es utilista y pues bueno de vez en cuando cuando sale al súper cuando sale a hacer sus diligencias pues se da la tarea de comentar su desagrado en ciertas cosas que si están talando árboles lo publica que la vialidad lo publica y bueno y en su caso dice que no está de acuerdo para nada con lo que están haciendo ¿y qué tiene que opinar ella? porque ella tiene libre libertad de expresión bueno así como hay mucha gente que dice si hubieran dedicado a vender conos en lugar de hacer jardinería muchos no están de acuerdo no deberían de cerrar el flujo vial y los carriles que hay demasiados accidentes puras pentonteras hacen las vialidades son para transitar no para reducirlas o taparlas pero bueno este es un dato que se les está dando ya que bueno cada quien decide dice que tu cámara está lenta abuela y que tu micrófono está fallando pero creo que esa conexión pero no importa le estamos echando ganas pero bueno este es un dato que se les está dando para que usted mismo cree su propia opinión al respecto no se dejen influenciar por nadie y que yo en lo personal considero que también es justo y necesario pero por favor en realidad es justo y necesario es nuestro deber hay videos hay videos donde muestran cómo utilizar la nueva vialidad para no tener ningún accidente con los que vayan en sus dificultades lo que pasa es que a la gente le gusta quejarse de todo nunca vamos a ser una ciudad de primer mundo si te vas a quejar por cualquier cosa que hagas eso que está allá dijeron que está en Barcelona que está en que está en Nueva York que está en donde hay ciclopías pero acá se quejan porque están poniendo y el pobre señor que pasa con su triciclo y el pobre señor que pasa con su bici que la queja es más que nada porque ya la gente bueno normalmente los yucatecos somos muy arraigados a ciertas cosas entonces de repente ver tu paseo de Montejo que ya está lleno de conos y que están haciendo y deshaciendo a lo mejor si causa un conflicto mental pero en el carnaval no decía nada cuando estaba todo lleno y cerraban la vialidad a mí sí me gustaba el carnaval allá en Paseo de Montejo a mí también me gustaba a mí sí me gustaba pero todo tiene que cambiar oye ¿sabes que vayan a hacer las ciclovías también allá donde está el nuevo carnaval? ¿tú llegaste a ir al carnaval alterno que hizo Taco de Ojo? no nunca fui nunca fuiste a ese carnaval no de hecho cuando todavía no estaba con nosotros no pero es que a mí me gustaba ir a los carnavales desde hace mucho la verdad desde que empezaba nosotros no vivíamos andando acá mi mamá nos traía de Cancún a ver el carnaval siempre porque nos los inculcó obviamente cuando lo quitan yo como que hice mi manifestación de ah no voy ¿y crees que les interesó? a nadie le interesó a nadie le interesó entonces tú no no pudiste al carnaval ¿te acuerdas cuando hizo su carnaval alterno? el carnaval alterno que todo se hizo porque Ispolita y Tauch se tiraron para reír de carnaval y no que no ganaron pero no se hizo por eso pero el que se hizo para Mérida porque acababan de cambiar el carnaval a Ismaquil ah que solo desfiló Taco de Ojo en una camioneta no desfilamos todos eso sí ya era ridiculez nada más yo no fui yo no fui yo no fui para qué voy a buscar imágenes búscalas y te prometo que no fui te prometo que no fui voy a desfilar si ya lo pusieron el carnaval de una parte y ya para eso me voy a la otra parte antes sabías que el carnaval era de de cómo se llama del parque de la paz al centro y antes era al revés de San Juan a Montejo pero no se quejaron verá ah pero porque era lo mismo estaban en el mío pero les voy a decir una cosa sí yo extraño el carnaval que sea allá pero la verdad ya era una cosa en los últimos años de que ya iba mucha gente y obviamente me tocó ver que cuando estábamos cruzando estaba mi sobrino también que para que llevamos al niño chico ahora lo están aplastando entre los tarimas si tú lo dices tú dices ay a mí me gusta a ti no te tocó el slam a mí sí me tocó a mí sí me tocó pasabas por ese de ex hasta te bendecías para que no te vayan a matar allá voy a comprar tu cerveza gallo a cómo se llama a tu clúster a Walmart a Walmart a White estaba padre porque estaba padre pero ya después del momento se volvió un tenero estaba bonito cuando era el carnavalito te acuerdas cuando no estaba Walmart y hacían allá la rocola Coca-Cola ajá ahí estaba bonito que lo hacían allá en lo que era lo que es Echedraui cuando podías quedarte a dormir en las gradas tranquilamente exactamente no te robaban tu bolsa verás ahorita sí te la roban ahorita sí te la roban Jesús oigan bueno otro chisme hablando de artistas Pinole ¿qué pasó? ¿qué pasó? Pinole hizo una bomba no molotó no una bomba yucateca ah ah pensé que una bomba así Diana Cushum también hace bombas y nadie las escucha pero en este caso sí lo escucharon porque hablaba de la ex gobernadora de Ivonne Ortega ay esa Ivonne Ortega me caía bien porque escuchaba a todos ¿verdad? se está hablando decía está hablando esa manzana se escucha el pan se quedó así hasta que se movió creo que se movió de de partido porque en el partido que estaba sentía que escuchaba todo que todos hablaban ¿verdad? ¿verdad? el pan es de hoy está hablando pues creo que ya no se sentía bien y digo pues me muevo ya el otro día decía ay está duro porque ya no está hablando ahora está duro perdón perdón ya no vuelvo a decir no también 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 me gusta tengo que les voy a poner la bomba que puso Pinole y ahorita les voy a decir qué fue lo que pasó prende tu micro a ver si la escucha a ver si la escucha a ver si la escucha bomba acércalo más que a Yucatán ya vino la que fue gobernadora ya está criada cochino y eso fue todo oye que bueno que ya vino ahí la esperan en el sur ¿así? para que terminen los hospitales de Tekashi de Tekúl no ritmo pero que esa esa bomba ¿qué creen que pasó? ¿qué pasó? pues eh fue al sur a terminarlo no le hablaron después de la bomba viene la jarana no pues le hablaron a la gente de Ivonne Ortega que por Ivonne Ortega quiere réplica ¿quiere qué? quiere réplica si no fue terremoto fue bomba ¿cómo estás diciendo? ¿cómo estás diciendo? conténdote bueno que quiere contestar a la bomba que dijo Pinole ¿y qué le va a contestar? pues yo creo que con otra bomba mira mestizo te digo mira mestizo te digo que no voy al sur ¿verdad? porque yo no me robé todo el dinero del hospital de Tikúl ahorita nos van a hablar nosotros no y que me hable que me hable eso espero que me hable porque ahorita cree después de todo lo que hizo y todo el mundo lo odio porque yo no odio a Ivonne a mí me cae muy bien a mí me fue a ver una obra de teatro bueno no a mí a Melo pero pues yo le dije de cosas en su cara yo porque ya ves que yo soy muy de decir las cosas y no caía sí porque la abuela en cualquier momento sabe que va a decir cosas y en cualquier momento se muere por muerte natural y ya por eso pues yo se lo dije y ahí y se rió se rió y no me volvió a hablar hace muchos años cuando trabajábamos con Cholo hacía huele a pan quemado y en ese entonces la alcaldesa era Ana Rosa Payam pues entonces había un personaje allá que hacía una que se llamaba Ligia Barahona que hacía el personaje de Ana Rosa Payam pero aparte hablaba como supuestamente habla Ana Rosa Payam se hablaba de ella y de repente no nos dijo nada don Héctor Cholo en paz descanse y llegó Ana Rosa Payam yo la vi porque estábamos afuera en el cafecito y la vi pasar y entré corriendo pues claro por la pena pero salió ya le aplaudió le aplaudió a Ana Rosa pues si hay que reírse si ella hablaba si no abría su boca no sé por qué pero claro su dentadura está mal antes que nada son yucatecos y saben cómo es el humor del yucateco así somos de todos nos reímos de todos nos burlamos Pinole nada más está buscando en qué colgarse de la fama de la gente ay vas a hablar mal de Pinole es que la verdad Pinole debería estar haciendo chistes estás diciendo ay me meto con la gobernadora ¿qué se va a meter con la gobernadora? ahora si la gobernadora sabes que a ella si le dices algo hasta Chumel le dijo cosas a la gobernadora ahí va y la otra estaba enamorada de Chumel Torres ahorita seguramente le va a decir cosas a Pinole y aparte ¿para qué se mete a otro partido si ya le cae mal a todo mundo? pues no sé ella está haciendo su lucha tú déjala trabajar no voy a decir nada no voy a decir nada porque luego te lo voy a contar yo solo puedo hablar de políticas del comisario de allá es que se lo van a dejar al sexenio a su otro hijo pero Sui Tunchen Sui Tunchen es un desmap despapalle es un despapalle en Sui Tunchen de verdad porque ahí se inquirió el comisario con la otra que un show ahí sí en cambio nada ahí que van a no sé será mi distrito ahí se agarran en vez de que agarren dinero para hospitales no haya cubetas de pintura que para pintar el parque ahí lo pintan así de colores de su casa es lo que viven allá es el más escándalo político que hay pues a mí no me sé para qué estamos hablando de política no estamos hablando de política y qué estás hablando que le dijo cosas le digo cosas Ivonne Ortega le va a dar réplica por favor que estén pendientes porque en cualquier momento aquí les vamos a tener lo que les dijo Ivonne Ortega a Pinole o le contesta con una bomba o le reclama por decir que no terminó los hospitales de ni julio yo solo te voy a decir ojalá y no se esté escuchando Pinole ojalá de verdad deja de meterte en mamadas en pendejadas perdón que ya estoy molesta y voy a insultar no te está viendo porque ahorita está en el desastre que están haciendo en la central de Abastos pues ojalá que nos esté viendo Ivonne porque le quiero decir algo a mí me gustaría que me regalen un pichel porque que me regalaron hace seis años un pichel un pichel no un pichel de tres litros porque que me regalaron hace doce años fue hace doce años ya nos da ya creció la familia ya quiero uno era de litro ahorita yo quiero de dos litros claro es lo único que le puedo pedir qué bueno qué bueno que ojalá y te lo de porque es lo que nada más te mandan tu papelito por tu cumpleaños ¿verdad? ay ese sí no te sirve de nada antes te mandaban hasta tu pastel ¿de acuerdas? a mí hasta Mauricio una vez cuando estábamos de lamebotas con él porque hasta me mandó mi pavo perdió y no me volvió a mandar nada pues no definitivamente bueno y lo último relevante de esta semana y que bueno eso fue súper viral es el chef Mariano ¿el chef qué? Mariano Mariano los papachules ¿qué tiene? ¿yo viste los papachules que hizo? no, no los vi toma, toma tu agua porque es que tranquilo, tranquilo hijo no es esa onda no, no, no acá estamos sanitizados completamente aunque no lo creas hay calor hoy yo estoy nerviosa a ver en qué momento se corta la transmisión no se ha cortado la transmisión estamos así estoy pensando que ya no voy a tener internet en mi celular pues ahí tal eso del chef Mariano esa mamara de verdad es una falta de respeto a cómo lo cocinó lo cocinó toma hizo papachules hizo papachules y entonces hizo una cosa medio extraña bueno no medio bastante extraña que no era ni pero para nada papachules entonces lo empezaron a molestar por ejemplo cuando sacaban una sopa de lima y ponían un caldo con unas limas para uñas es sopa de lima queso relleno un queso oaxaca ese que está enredado en cebra con unas cosas adentro porque es un queso relleno bueno y la gente que se pone a quejarse también esa es su versión del pobre muchacho déjenlo pues se tiene que ilustrar abuela pues no te agarras tú comes tamal con merengue yo no como tamal con merengue claro mira no le ponemos cápsule al huevo exacto entonces yo al huevo motuleño hasta cápsule le pongo el motuleño no pero el huevo normal pero es mi versión a mi me gusta claro porque se queja nada más es más sabes hacer papasules yo no ay para que estás hablando ah si lo sé hacer si mi mamá lo hace le queda muy rico es huevo la cosa esa verde que no se como se llama salta rosa la pepita pepita hasta arroz gris le pone porque ella es cruza de cubana con yucatán arroz que arroz con gris con gris arroz con gris con gris se dice no con gris con gris exacto y que es gris que es gris gris es un pajarito que apienta o es un juego no ese es sangre ah ese es sangre es la mamá que te decí perdón es más sabes que no sé pues ni modos ni modos pues si es blanco tuvieron dos vulgares hace ocho días pues algo más así bajo no y déjate la semana pasada tuvimos dios mía Belén Alicia que nos leyó la semana pasada vino Belén Belén no la semana pasada vinieron las cruzonas hace quince días vinieron las cruzonas la semana pasada vino Belén Alicia ah y me perdí entonces el de Belén lo perdiste no sé cómo no lo viste hasta después en la noche por su culpa me estuvieron jalando mis pies ¿qué hizo? contando cosas de mi nieto cosas paranormales nos leyeron nos leyeron el café y esas ay a mí no me gustan esas cosas del diablo bueno abuela por favor traen las cosas vamos a hacer papachul ¿sabes hacer papachul Kivi? sí sí se hace le vamos a dar una cátedra al señor Mariano al chef Mariano del programa Venga la Alegría de cómo se hacen papachules en nuestra tierra para empezar necesitamos un plato de Mimis este es de Miki este es de Miki ya si no hacen papachules van a clavar entre ellos vamos a quitar ya están viendo todo el vicio que tenemos acá vamos a ponerlo así para los papachules que se tienen ah por cierto vean la receta que voy a subir al rato voy a subir la receta este nada más así como necesitamos un medio kilo de tortilla necesitamos pepita ¿por qué no la porreas este? esta no falta Lorenzo pero vino pepita necesitamos huevo muchos huevos por eso vine yo huevo huevo ¿cómo se dice? sancochado el huevo sancochado para la gente que no conozca como es un huevo sancochado metes un huevo entero en una agua así que está sancochado hirviendo lo metes y ya cuando hace suena ya salís ¿cómo suena? hay los huevos sancochados que hace mi mamá nunca he escuchado que suena porque los huevos de tu mamá no suenan ajá los huevos de tu papá sonarán con tu mamá ay yo tú solita te ensartaste es la verdad tú haces ay está peor ahí está ya está haz tu papá aló reina aló princesa para que vean este es el color que debe de tener la pepita espérenme me voy a parar es un color verde verde así como moco no es un color verde paso peatonal de los ciclistas de la ciclovía de los cicloturices de pintura despintada exactamente pero ahí está del sol ahí está ese te pusiste gel antibacteria ya va a tener alcohol esto ponlo acá que se vea en la cámara ahí está la tortilla ¿quieres que te pasa acá? no, ahí estás bien yo me atrapé ¿qué vas a hacer Lili? voy a poner no no Lili cálmate cálmate ¿qué vas a hacer? chesmariana 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 yo lo voy a remojar allá adentro bueno remoja ahí está bueno remoja la tortilla pues si eres yucateca ya rompiste la tortilla no la rompiste eso se tiene que hacer cuidando que no se vaya a desbaratar la tortilla ya está pero ahí estás manchando todo Lili velo Lili velo ahí está escurra la tortilla la pasa en el plato ajá así ahí está le pone huevos ahí está le pone huevo ponle huevo más que pocos huevos los tuyos papá tú ves porque no hay mucho huevo está caro el huevo ahorita lo hace rollito además hoy temprano no se levantó la carne fue por servilleta ahí está ahí está le va a hacer rollito y ya que está hecho rollito recuerda que tienes que presentar el plato bien sí porque ahorita viene el chef te falta el otro te falta el otro ¿el otro qué? para que se vea bien así se ve muy pobre se ve como estás yendo como a un restaurante y pues te están dando solo uno a veces ni huevo tiene mira lo que te dan pero tiene mucha pepita esto es de una madre yucateca en barra la bolsa de las tortillas con la pepita esto es de una madre hueca yucateca todo va a oler a huevo mi casa ahí está le pone más huevo este por eso te dije que fuéramos a la cocina para evitar estos bueno ¿qué quieres si no tenemos internet y quieres todo todo también si puse menos huevo porque no va a alcanzar haz tu plato de presentación bien aquí está choreado no me presiones ya está una vez que tenga los dos papas pero tienes que rociarlo un poco para que desaparezca la tortilla no es una servilleta que fue para la servilleta deja de chupar tu dedo de verdad que eres chef de programa de televisión donde vas a poner primero hay que limpiar ahí van las servilletas ay abuela abuela estoy tirándolo todo ya tampoco vamos a hacer fiesta abuela a ver límpialo límpialo tienen que para presentarlo limpiarlo a un costado yo hice los míos desde hace rato la abuela ya empezó a tragar de las 8 de la mañana me pare de hacerlo ahí está ahí está ellos tienen que poner su salsa y su chile ya está limpio el plato ahora sí para la salsa ahora sí y no como la hilerita que puso el chef Mariano no así bañado así en la madre tampoco te excedas prueba eso ahí está perfecto ya está prueba eso ahí voy a probarlo pero le voy a comentar algo le vas a probar los dos hasta el mío le tiene que poner su chile acá ahí está ahí está mire esto es un verdadero papá azul de una cruza cubana con ¿te ve? un poquito más arriba allá estos son los papá chules ok estos son los verdaderos papá chules vamos a probar el de la abuela que lleva creo que dos horas porque parece ah lo voy a probar ah lo voy a probar eso lo que hay en detalle eso que me voy a comentar es tortilla de ayer que yo no como ni kibitz ni papá chules no te gusta el papá chules pues no lo comas si no te gusta no lo comas ay pero estamos en vivo ¿qué van a decir? que yo soy el guiro a mí me pasó una vez te lo voy a contar cuando nos llamaba Alejandro Cano ahí nos estapaba a todos porque decía vengan a mi programa los van a ver un montón de gente y nadie nos veía porque nadie veía su programa nos invitó Alejandro Cano y ya ves que tenía su chef un muchacho que estaba pues salía con él a todos lados entonces el chef agarra y me dice vamos a hacer una ensalada con queso de cabra y yo no como nada de quesos ni nada y así estamos aquí me imagino en lo de Alejandro más allá de la belleza no sé cómo se llamaba y pruebe pruebe la abuela pruebe el queso de cabra y así de ¿qué le pareció? rico rico corte me fui a vomitar ahí en Canal 2 no pues yo ya lo tragué ya lo tragó se tuvo que tomar su agüita pruébalo tú Lili no lo has probado tú el tuyo ya lo probé no el tuyo el que tú hiciste con tus dedos el de tu marido claro es de chocolate ve eso todo ya manchaste Lili no eres gente ve que ve que bonito se ve el plato la presentación si dan ganas hasta de contratarla pero dijiste que papazuras no es papazuras le falta algo abuela ¿qué? porque se me vaya ah sí con lubricante es verdad con saliva ay Dios mío todo tiene que una ¿dónde la posición? viste Lili es el congelador se va a estar congelada no va a estar frappé bueno ya ves es la toria abuela eso un papazur no es un papazur sino una gaseosa dilo total esperemos que en algún momento nos patrocine dice Ramiro Nepo saludos abuela Luis Centina Barajá se agacha mucho la gente aquí se hacen los pibes con queso de pastor vegano es pibes con queso si no es es una mamá pero nunca he estado de acuerdo con quien color verde de agua de paso deprimido la madre ese color puras puerquesas están haciendo si no están estudiados como Mariano para que lo hacen que barbaridad jajajaja este Marquito Sánchez están mejor los buchetes están mejor los buchetes venga la viejiría sarcasmo ya se cogeló velo es frappé es frappé pero le voy a decir una cosa así en el pueblo así lo tomamos con vasos de plástico así grandes tan buenos no 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 esto está mejor solo van a sacar el de las veladoras cuando hay visita los muchachos hasta agarran y en frasco toman todo así lo vi que mayonesa que una mamá y luego está caro no yo hay unos vasos que vas a decir bueno la visita porque es humilde entonces por eso se lo está dando en plástico si yo en jícara yo así directamente pichel de aluminio te meto un trozo de hielo porque amarra pero tú como lo dejaste dos horas congelando te nos viste te nos viste pero eres mía ay madre con el frío que hasta acá no se va a aguar les voy a confesar que llevo ya como ocho meses que no tomo coca hasta ahorita voy a tomar hasta hoy hoy ya te hicimos comer lo que no es y tomar lo que no toman por cierto los que nos están escuchando que entren a nuestras redes sociales verá que entren a la página de Lili al dama conductora a la del show de doña chela a la del kibi para que vean el papazul como es exactamente y otra cosa como se llama como le dicen esto en spotify también nos estamos escuchando verdad si para que vean nos escuchan humildemente humildemente estamos en spotify estamos en instagram estamos en youtube ya que estás haciendo anuncios lo de la página de nuestra nuestra página de ventas ah si por cierto para todos los que quieran vender algo tenemos un grupo que se llama hoy lo yucatán allá miren nos pueden seguir y pueden vender comprar todo lo que quieran se anuncian y que entren y que inviten a sus amigos hasta pueden hacer un bazar ¿verdad? sabes que no me sirve este comedor lo voy a cambiar lo tomo su foto así es así tenías hambre pero mira voy a comprar las tortillas todo nada más que está un poquito frío porque lo hice desde las 8 de la mañana porque yo ya como soy tiktoker ah ok tuve que subir mi tiktok tuve que hacer todo eso y ya me dio pero si está bueno ¿verdad? no está no está ni le falta pero no creo que esté más bueno que el chisme tuyo que nos va a contar doña chela pero antes de eso vámonos a la cartelera que la cartelera es acuérdense ahí te vamos a bloquear mira velo ahorita te bloqueamos ahí está kibin ahora no está kibin no vamos a la cartelera porque tenemos un evento muy importante ¿verdad? así es el sábado 20 traga 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 de febrero a las 7 de la noche Dante Dante nos abrió las puertas para ir a presentar un show doña chela y una cepidora que además tiene la facilidad de que es presencial y es en línea para todos aquellos que quieran ya bloqueamos a kibin para todos aquellos que quieran salir de su casa un ratito y que tengan miedo créanme que Dante cubre con todas las medidas necesarias de sanitización para que usted pase una noche muy agradable y que vaya a disfrutar el show de doña chela y de una servidora que se llama concierto distanciamiento ahora que si se quiere quedar en su casa porque le da flojera maquillarse vestirse arreglarse y toda esa trifulca pues quédese en su casa nada más adquiera su acceso los precios súper accesibles 150 presencial y 70 pesos en streaming y está bien porque así estamos apoyando obviamente a los artistas locales así como compra que para ver a mi hija para ver a Yuri que para ver a esto que mejor que apoyar a nuestra gente de nuestro estado y de esta manera ellas se motivan a seguir haciendo más streaming porque si no se van mermando y luego dicen ay cuando nos vamos a ver en streaming haciendo algo o ahorita que se puede presenciar porque no vaya a ser que nos vuelvan a ponerse más pero así verá que sí esperemos que te quiera el 27 por favor cuídense no salgan para que puedan ir el 27 con un problema a hacer este show que se llama conciertos distanciados y tú donde te estás presentando pues ahorita ya no me voy a presentar en ningún lugar por el momento pero no se pierdan qué día es no recuerdo creo que 28 espérame 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 qué más otros comentarios sólo ese comentario hay bueno si quieren otro otro como se llama otra otra opción el 27 de febrero a las 21 horas con 30 minutos es más tarde primero a las 9 sí el de nosotros a las 7 después de que nos vean a nosotros van a ver van a ver por qué los güiros aman a las cabronas que va a ser con locación y todo y no sé muy bien pero escuché que hay una personita muy especial como que medio dirigiendo y armando y todo bien no es que no sé si es si lo escuché bien o lo digo una mamada y no es cierto dilo creo que la señora la maestra con chileón creo que está haciendo las locaciones o está viendo grabando no sé o sea no es exactamente porque con chileón la verdad tiene obras muy buenas es una excelente directora así que pues créanme que los dos eventos que tienen este 27 son para divertirse para que disfruten son en horarios diferentes véanlos y son dos streamings puedes ver como si salieras a una obra puedes ver dos obras como permanencia voluntaria claro exactamente porque luego te quedas picado de ah yo quiero más agarras y te vas al otro acceso claro pues sí así de fácil así de fácil pero de verdad que apoyen lo local de verdad los artistas locales que pues porque pues porque sí pues porque así te motivas a grabar más porque la pandemia ha estado muy difícil en cada programa lo decimos no ha habido trabajo para los artistas los artistas han buscado la manera de salir adelante de trabajar de hacer en vivos en la mañana de hacer en vivos en la tarde de hacer en vivos en la noche y pues bueno esas oportunidades apóyenos claro que sí porque ya estamos fastidiados de hacer papazules para vender aquí en la puerta así es es lo que vamos a hacer ahorita porque ella le pedimos un cuarto y nos trajo un kilo si comprase un montón nos vio como pollos y que voy a hacer con tanta tortilla pues voy a hacer tostada pues se la voy a tirar al pavo que se la coma exactamente a Guspapito a Guspapito si desde la mañana se levantó ese muchacho por cierto es que estén pendientes en la página de Mérida Escultura del ayuntamiento porque se va a volver a pasar el pavito de la chichí así que no se lo pierdan sí claro somos los mejores del Mérida PES no los mejores de los mejores eso y hablado de los mejores el mejor chisme que te voy a contar ahorita pues fíjate que yo conozco una persona que no te voy a decir su nombre pero acaba de hacer papazules tu persona tu persona es óscura es óscura es óscura tu persona tiene el pelo rizado ah sí sí así es mira es más baja ahí está baja sí perfecto tu persona adivina quién adivina quién anda tu persona tiene dos hijos este sí sí tiene y tu persona tiene cuerpo como si tuviera ocho sí sí también también pues esta persona que ves acá sentada junto a ti para los que nos están escuchando que no la ven sentada junto a Kidi esta muchacha llegó un día y me dijo abuela vamos a hacer un programa y que no sé qué sí le dije vamos a un programa es que ya estoy molesta porque no me va bien y que no sé cuánto está bien hicimos el programa en el primer programa le digo tú vas a buscar las notas porque es la de redacción yo soy de lectura y ella es de redacción entonces le digo vas a buscar las notas sí ahí vino molesta es que Benita se está tirando para la política y que no sé qué y le habló a Benita hasta habló para reclamar porque le estaba diciendo cosas ella venita tuvimos llamada el día de nuestro primer programa y si vio el programa no déjate de eso porque fue llamada entonces ya que habló Benita esta después de que apagamos las cámaras me dijo ay no sé para qué se está tirando y que no sé qué porque ella tiene envidia o tenía porque ella siempre había querido tirarse para la política entonces pues resulta que este programa ha sido tan exitoso ha sido tan exitoso que ya vieron que todos los programas se quejaba porque quería hacer política y ya la vieron los de un partido político ¿sí? sí y le invitaron a que vote es que tiene buenas ideas y resulta que ahorita la señora que está acá dilo tú dilo tú dilo tú dilo ay voy voy nerviosa ay qué horrible nerviosa te puede estar gritando cuántos tres programas estar gritando solo espero que este programa no sea plan con maña y nos estás invitando para apoyarte como ciertas personas que hacen desayuno a los no me van a poder apoyar no me van a poder apoyar dijo vamos a hacer papá tú les traes desayuno me trajo un desayuno entonces por eso no me van a poder apoyar porque no estoy en tu distrito me invitaron a ser precandidata al distrito 15 del partido del PES que es un partido nuevo le quitó su lugar a Benita no le quitó su lugar a Benita porque Benita era del partido del PES pero Benita está en el partido 2 tengo entendido yo estoy en el 15 partidos no en el distrito 2 y donde queda tu distrito esos municipios que hay está Isamal está no está si tu hinche es a ella a regalar como se llama de cubetas de pintura nos traes algo mínimo que algo no voy a regalar cubetas de pinturas y que vas a regalar no lo sé yo creo que si lo arma yo creo que si lo arma si les regalan despensa porque a mi ya me dijeron que es despensa son un montón de municipios la verdad así que ver me da miedo porque pues una se compromete bueno nada más te voy a pedir una cosa que cuando vayas así a quedarte lo de la política no empieces a meter a gente de parentesco a gente con la preparación que debe de tener la única y ella que crees que va a llegar al municipio va a asustar a la gente a la vez va a hacer mal augurio van a decir claro que no verdad ella va a decir cuando no se es chafa porque no va a aparecer y cuando vean cuando ya votó como le van a poner su sello en su dedo a eso sí como lo van a ver eso es bullying eso es bullying eres bullying para qué te quieres tirar ya eres mujer pública eres mujer pública mujer del pueblo es lo que eres no está bien doña candy doña candy candidata ah candidata es la candidata ahora ella es Silvia Navarro la presidenta ¿no? la candidata la candidata vamos a ver si la próxima semana no llega estoy comiendo ya me hicieron ir a caminar ya me levanté en el resistero del sol pero ella dice que quiere trabajar bueno vamos a esperar vamos a esperar esperemos que ganes esperemos que ganes y que nos des los shows de tus distritos lo mismo les dije que no nos interesa y sabes que me dijo gratis vas a ir abuela oye eso pero mira al que al que le va a hablar primero es a su compadre pero mira recuerda que tu compadre tiene trabajo ahorita y acaba de vender su camioneta tiene dinero vendió su camioneta y la vendió a los días me iba a servir para la campaña por eso le pusimos así de ¿dónde te vemos? ¿qué eres? que nos contestó ¿quién? Tauch ahorita que está empoderado ah porque tiene dinero espérate que ya no tenga te va a hablar no pero están las fotos de la comida dos tragos si eres uno nada más claro es soltero es solo es soltero espérate que se vaya el muchacho espérate que se vaya el muchacho y ya no te da dinero te va a hablar para que te lo pinches exactamente pero bueno ahí están las últimas noticias esperemos que todos ahora bien ya no voy a volver a hablar del tema político por nada de este mundo porque ya no le conviene por eso porque además ni siquiera es mi distrito yo no soy el distrito de Yucatán pero si nos están viendo en alguno de los municipios por allá esperemos estarnos viendo y sabes que se me hace que no la quisieron acá en Mérida porque no da la tal y habrán dicho dile algo lo que sea como es caníbal hueso pero me dieron algo está bien está bien claro si yo estoy cuántos tiempos estoy gritando y berreando es que la política que no se que pues claro que me van a dar algo exactamente claro estás detrás del hombre claro que te va a pinchar estás detrás del que vende elote te va a vender uno estás detrás del quivero se va a parar y te va a dar tu kiwi claro tú lo tienes porque vieron que tú eres una persona capaz bueno ni tan capaz porque capaz de robar no es capaz no 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 eso sí si hay honestidad y cuentas claras es con Doña Chela así que Doña Chela para el séptimo distrito ¿cuál es el séptimo? no sé pero suena padrote además es del año del año de ¿cómo se llama? del güey no no aparte del güey ¿cómo se llama? del caldo ay no ¿cuándo es impar? ah bisieto no impar par impar impar pero impar se le conoce como otra cabalístico es el año cabalístico así que te vas para el séptimo distrito a mí me dicen que así que ahorita como yo soy del güey del año de ah porque fue la ¿cómo se llama? el año nuevo lunar le dicen de los chinos yo soy del güey a mí me dijeron que me va a ir bien ¿a ti qué signo eres? yo soy escorpión chino creo que soy el gallo ¿y tú? no sé de chino no sé ¿cómo no lo vas a ver? una candidata tiene que saber todo esto todo qué vergüenza de verdad ¿qué le vas a enseñar a la gente? ¿qué tal si hay un chino allá en el municipio? Samala es donde más turismo hay ¿no lo sabías? ay por favor cuando llegue el chino y te diga tienes que saber hoy vamos a tener una sección que se llama culturicemos a Lili exactamente me rodeo de gente culta de gente inteligente que me va a guiar que estudiamos en la escuela de gobierno y sabemos estamos inscuidos con el pueblo somos gente culta y oculta a veces porque debemos no todo es pollo agridulce ni tallarines no a veces tallarines es bueno ni Suzuki ajá Suzuki Motorola así que tienes que saber cosas de inglés chino japonés y tailandés ok por eso muy bien muchísimas gracias a los dos por mostrarme estaré muy pendiente ya no se va a llamar hoy voy a contestar políticamente así ya sí me da mucho gusto de verdad que ya me preocupa esto de los papas tú le nada más lo hizo para sumarse al pueblo es eso todo está planeado porque ella come sus chilaquiles en los en los molinos que están viejos cosas así dice Alan antes de que termine vamos a terminar con un chiste porque es sabido que fuente de chistes del cura ay no 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 ese Alan no ese Alan es de Alemania no le hagas caso es de un amigo es de Alemania no es que te lo voy a contar rápidamente porque me gusta contarlo ese es un niño que vivía en la corte de Sarmiento dale pues desde él siempre quiso como que como que empezó a estudiar lengua ya sabes como para conquistar a alguien y una vez que estaba así bailando y a pedra mezcalería que la chingadera pues vio a una una chava que es de Alemania y obviamente se la acercó y le empezó a hacer plática en inglés y ya y al día siguiente la vio y al día siguiente la vio y al día siguiente no la veía y el otro no la veía pero eran novios pero no se veían siete días y no se veían quince días así hasta que ella se enamoró de él pero la besa la mujer está hermosa hermosa preciosa besa mi amigo no 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 ni curioso ahorita que ya está cambiando veo su test ya está cambiando no sé si Alemania les hace algo hace el alemán que te iba a pinchar así una vez ah no ese es su amigo él me contactó al amigo el amigo se llama Morris como mi perro Morris como mi perro Morris así se llama tu perro Morris sí así se llama el alemán casualidad de la vida no será no será su hijo creo que sí bueno oigan muchas gracias por vernos muchas gracias por estar al pendiente de lo que hacemos lo que decimos gracias por apoyarnos síganos viendo recuerden el próximo jueves hoy en punta de las once de la mañana no va a venir absolutamente nadie ese día solo niña Che que yo vamos a estar echando relajo mientras tanto muchísimas gracias Kibi de nada el próximo invitado se va a rayar porque ya está preparando sus tortitas envueltas con servilleta color color morado con su juguito con su juguito gratuito de uva de uva oye Kibi cuáles son tus redes sociales muchas gracias las redes sociales para encontrarme en el instagram estoy empezando tendré como 20 personas nada más se llama el guión bajo Kibi y en la página es el Kibi no me manden en Gabo Gabo porque ya no acepto porque ya no puedo aceptar qué pesadez así de así llegó una persona abuela como ya me dijo como ya no quiero aceptar gente de mi facebook ¿qué hago? ¿qué te dio? luego te cuento ah tú pero porque a ti te hablan para cochinada eso me dio exacto eso quería yo bloquear eso ya me bloqueó a mí ya ahorita me la van respetando a la señora candidata a la señora presidenta ajá muchísimas gracias esto fue hoy nos vemos la otra semana ya no te puedes que te sigan en tus redes y tus redes ahí sigan nuestras redes sociales Lilian Dama Conductora ahí estoy próximamente Lilian Dama candidata así es y el show de Doña Chela ya no me pueden sintonizar de hecho me están viendo como abuela de la candidata como abuela de la candidata así voy a estar nos vemos adiós gracias